hola amigas aquí estamos en macy's y les vengo a dar un tour de puras cosas de decoración se darán cuenta que van a encontrar de todo vean esto yo estoy maravillada estaba aquí sola no me traje a sarita como pueden ver mil cosas de decoración y dije porque no grabarles que sarita no aguanta esto no lo aguanta ella pero vean por ejemplo aquí se supone que miren este es un para home medics este un para viajar travel kit este dinner set miren 12 piezas de como de un set para cena 45 dólares pero se supone que todo está como que súper oferta miren esta aquí es macy's entonces aquí la calidad es así como que súper guau y súper caro todo aquí miren por ejemplo esta 19 en 19 96 y se supone me gustaría irles hacer se supone que miren se llama las act significa que todo es el último ya el ultimisísimo precio y todo va a estar abajo de under abajo de 19 o sea de 20 dólares algo me dice que por ejemplo esta jarra hermosa no está en 20 dólares que debe estar en menos miren hay muchísimas novedades aquí es donde pues las personas de un alto este nivel económico pues se surten para su casa miren por ejemplo hay como muchas novedades esta es una a frying pan con una es una freidora que se le des aquí se le quita su agarradera vean qué padrísima está porque si no te estorba cuando la guardas ya ves que a veces por culpa de este pedazo de la manija esa no puedes guardarla me gusta me gusta porque yo sufro de eso de que luego no hay un ay me desespero que no las puedo acomodar pero bueno no trae precio miren por ejemplo aquí cuatro vasos de four pins no sé como como onzas eran 19 que 23 miren como vasos para la cerveza y miren de la marta stuart miren por ejemplo estos aquí estos platos están en 16 dólares de marta stuart miren este platón en 12 12 43 miren qué bonito son como para servir este pues tus cosas no se miren este cristal cortado pero de verdad amigas o sea realmente son miren 20 dólares el puro vaso 20 set de 4 aquí dice que te dan me imagino que a lo mejor es 20 el set de 4 miren esta taza que hermosa esto es madre y creo que veo mejor por aquí germany vean qué bonitos jueguitos de tazas juegos de té bless this house hay muchísimas cosas miren como cosas también de navidad de esta marca de seller toda esta marca es cara todo esto es carísimo miren 14 si se fijan estaba en 50 y tantos después bajo a 30 y tantos a 35 y terminó en 14 y capaz y que voy allá y va a terminar más barato vean qué hermoso está en 13 pero un precio original de 30 y tantos para las galletas ay 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 pero es no lo voy a abrir porque está como para el arroz para guardar algo está como muy firme miren estas esas cazuelas del cast iron de como de ese material que son pesadas pesadas realmente yo no sé mucho de cocina pero bueno miren este es como una base de pastel qué bonita está está parece que alguien la retorno 42 todo todo está súper guau como en oferta miren por ejemplo aquí stack master este signante de ese como le llaman del que no se pega anti repelente o anti que tiene como le dicen este teflon 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 miren es algo de las cosas que salen en televisión no sé yo bueno muchísimas novedades miren dije dije ay no no hay que ser envidiosa hay que compartirles lo que ando yo viendo créanme que yo no compro así dos tres cositas pero así que digas guau no 20 dólares pero estas puras cosas finas realmente cerámicas finas importadas importadas de europa este no sé vean acá hay otra mesa de decoración de decoración de decoración este estas por ejemplo si te gustan cosas como de playa miren 20 dólares son cosas de decoración de corazón decoración decoración miren cóctel chica de la marca hotel collection suyas muy buena marca escala es un para los table para chicas chay que sna modelos fatal es para sacar los espirales de las diferentes frutas ese solo está en 19 dólares esto la gran mayoría aquí son marc明 este de martes tour Son marcas buenas, ¿verdad? De Marte Stuart, como dicen, es ok. Miren qué padres estos corazoncitos, ¿ya los vieron? Son para hacer, pues, corazones de chocolate. Chequen el dato. Ay, mira, para alguien que sea curioso, vean qué hermosura. Qué hermosura de cerámica. Y esto ya está rematado, amigas. Vean, de la Marte Stuart. Rematado. Dejen ver qué cuesta. Más por curiosidad, porque estamos de acuerdo que yo no voy a comprar esto. Ni ustedes tampoco. Pero, ay, a ver. No, no le doy el precio. Se los debo. Se los debo. Pero bueno, miren. Un dip bowl set. Estos son tres bowls para llevar un... Cuando haces los dip. Mira, ay, mira, son estos. 14.90 y no sé qué. Este cookie jar. Es este Santa Claus. Miren. Para guardar las galletas. Vean qué belleza. Miren este. Es uno de decoración. $15.73. $15.73. Vean esto. Esta me encantó. Lástima que está pesadita, pero se ve bien fina. Este. Mira. Cuesta $16.73. Cuesta $16. Perdone. No sé grabar muy bien. $16. Todo aquí es Last Act. $20.00 o menos. Las sábanas las habían de ver. Ahorita se las voy a enseñar. A $20.00. Los edredones del que tú quieras. Mira, este es otro de la marca Lucky Brand. Estas cosas para hacer gelatinas o pasteles. No sé. Este. Se supone que están menos de $20.00. La verdad, no sé. Están pesadas. Son para hacer un famoso pastel que le dicen Bump Hunt. Mira, aquí $20.00. Pero yo pienso que están más baratas. Costaban $60.00. $35.00. No sé qué. Quedan ya ahorita en $19.00. Y a lo mejor menos. Mira. Vean todos estos. La Navidad. Vean estos platos negros. Qué hermosos. Este es el set $13.35. No sé si todo el set. Baking. Steins steels. Así como para. Mira, este es para espátula. Como cosas de. Mira, si sabes de cocina. Ahí sabes. ¿Para qué son esas cuatro cosas? Son para cuando la masa que la haces así. Que la partes, no sé. Vean estos. Qué bellos están. Estos están livianitos. Pero se ve que están herméticos. Para que no se les meta la humedad. Mira, para guardar el arroz. El cereal. Dice. Talletas. La avena. Se me ocurre. Miren qué bonitos estos demás. Vean qué hermosos. Vean, vean. $17.95. Yo me imagino que cada uno. Porque esto es muy caro. Este. Vean. Estos. Ay. Qué bonitos están. Como que no tuve infancia. Ay. Este me encantó. Además que está bien pesado. Ya lo vi. Es como para. Es de mármol. Yo creo. Súper pesado. $20. Pero esto costaba $62. Muy, muy. Pesadito. Bastante. Y miren. Pues aquí. $9. O menos. Todas estas piezas. Para la cocina. Miren. ¿Para qué será? Ay. De este. Un moledor de frijoles. O machacadones. Qué cuesta. Tengo uno. Pero muy feito. Ya anda dando las últimas. Para que vean que sí. Machaco mis frijoles. Ay. Miren. Aquí. Igual. Acá es $4. O menos. Ok. Son tres mesas. Miren. Cuatro o menos. La que les enseñé. De $19. O menos. Y aquella de $19. O menos. También. Estas ya se las enseñé. Y venimos acá. Estas me las tengo que llevar. Ya me las verán por ahí. En un show. Me encantaron. Vean estas tazas. $4.96. Pero algo me dice. Que van a costar. Un dólar. Dos dólares. O hasta cuatro. Están bien. De todas formas. Están grandísimas. Y me encantaron. Miren. Qué lindo. Puro corazón. Me pienso llevar una. Aquí. Esta ya las abrí. No. No me gustaron mucho. Están muy. Miren. Estas tazas. Están muy padres. Están bien. Igual. $3.43. Miren. Todo lo para el Thanksgiving. Todo para esa celebración de la acción de gracias. Miren. Este es un. Está pesado. Es para poner. Cash iron. Para las cosas calientes. Ponerlas ahí. Miren. Miren. Miren estos platos. Cuatro dólares. Miren. Acá había algo interesante. Que está bien caro. Y la verdad. No. En México. Yo creo que no cuesta ni 20 pesos. Pienso yo. Chequen. Pero aquí la gente. Yo creo que les gusta. A las americanas. Miren estas cositas. Se acuerdan que en México hay. Vean. Hasta con marca muy acá y toda la cosa. Certified International. Chequen el dato. Se puede meter al microondas. Dice. No. No para usar. No. Pues no. Obviamente. En el microondas no. Pero que está hecho en China. Certified International. O sea. Hello. Estos son peltre. Aluminio. No sé cómo les digan. Y vean lo que cuesta. 72 dólares. Amigos. Pues esto es una vergüenza. ¿Cómo va a costar esto? Mira. Ahí está el precio original. Tíquete. Z. Ah. El set. De los seis. 72 dólares. O sea. Miren. O sea. Súper rágil. O sea. Súper. Aluminio. O peltre. No sé cómo se le dice. Aluminio. O peltre. En nuestros países. Esto yo creo que no te cuesta ni cinco pesos. 72 dólares. El set de seis. Hay para que le. Le midan el agua a los tamales. Dicen en mi pueblo. Chequense. Esta sí está bonita para que veas. Esta sabes que me gusta. Veinte dólares. Está linda. ¿Eh? Yo tengo agua caliente y fría, pero. Vean qué bonita está. Me gusta la madera. Esto servirá. ¿Vean? No, no, sí. Ah, le abres yo creo que con el dedo o con. Mira. Y ya nada más. Aquí le cierras. Ok. Esta me la voy a llevar. Se me hizo muy bonita. Veanla. De madera la combinación. Se me hizo preciosa. Y tenía un coste original de cincuenta y seis. Y es muy probable que ya al llegar allá esté más barata. Está hermosa, ¿no? Esta se va. Y bueno, aquí hay cristal cortado. Hay de todo, amigas. Vamos para que vean, miren, las toallas aquí. Under. Debajo de cuatro noventa y seis. Este. Miren aquí todas las cosas. Ay, la KitchenAid. A ver. Momento, señores. Déjenme ver. ¿Qué cuesta? Capaz si no la llevamos. No, está cara. Doscientos treinta y seis. Bueno, no está cara, pero. Ya están así como que last at. Olar hoy. ¿Quién sabe qué será eso? A ver, ahora ya no me puedo mover. Voy a dejar aquí. ¿Qué es esto? Wireless Headphones. Ah, mira. Son para la. Para. Para escuchar, pues. Para los oídos. Miren, del Lounge. Para el Expresso. Ay, me encanta el café. Me encanta el café, pero ya tengo cafetera muy buena, por cierto. Yo tengo una de estas en la visita. Nunca la he usado, pero de otra marca. Miren estas. Está bonito, eh. Rachel Ray. Esta es una. Una chef aquí muy conocida. Rachel. Miren, para hacer el cafetera. Necesito acá, tipo. Tipo Italia. Chequen esa. También yo tengo. Son buenas. Estas es la Express, pero eléctrica. Todo esto. Miren, tenía precio de $119. Según que va a estar a $75, pero no sé de qué precio. Miren, esto es para freír. Ay, esos hornitos de cocina buenísimos. Son una maravilla los hornitos. Miren, oh, clara. Ay, esta es bien buena marca. Metal Crafter. Está en, es decir, siete piezas. Siete piezas. Es un set de siete piezas de esta marca. Buenísima, eh. Creo que también hay en México, porque. Miren, mis cuñados. Vean qué bonita. Esa es buena marca. Es fina. Mira. Estas son las que les digo caza iron. Ay, está muy pesada. Es imitación. Son pesadísimas. Nada pesada. Bueno. Cazuelas y demás. Las AC del 50 al 70%. $41, pero estamos hablando que cuestan $164. Bueno, aquí tal vez los precios estén un poquito inflados. Abajo de $4. De $5. Pero aquí te encuentras detallitos. Miren, esta. Es para poner el. Está pesadita. $4.96, miren. Para poner el caliente. Silicón whisky set. Está bueno este. Ya medio que ya anda dando las químicas. Baking mat. Este está padre. Cositos, detalles. Aquí es donde te vienes a buscarle. A encontrar. Miren, $4. No están tan baratos. Pero este cookie mat, yo no sé qué cuesta esto. Trae un precio como de $24 a mero abajo. Entonces, ahorita está en $4. Entonces, ahorita está en $4. Miren, cosas como del amor y la amistad. Vean, este está padre. ¿De quién es? Arco. Está padre este. Mira, este qué bueno está. $4. Makin set. Está bueno. Trae su buena espátula y ese se ve bueno. $4. $4, amigas. Ah, hijo, dice. ¿Esto qué es? Cook out. Es para hacer, ¿cómo se dice? Brochetes. Brochetes. Mira, son espatulitas de Navidad. Mira, liners, tintoppers para hacerlos y para poner así como corazoncitos y todo. Para decorarlos cuando haces los bollitos. ¿Qué le dicen? Mira, esta no está fea. Bueno, todo esto tiene menos de $4. Es mucho Christmas. O sea, que se les quedó a Macy's el Christmas. Se quedaron atrasados. ¿Esto qué es? Ah, se ven así. Ay, no sé para poner el vino. Miren estos. $20. Son como cuando estás en el mueble, viendo la tele, que estás como que el frillito. Ahí para taparte. Miren. Déjenles enseño las colchas. Las colchas que vi. Acá están, ¿eh? Quiero que las vean. ¿Se ven? O sea, no creen que son una super finura de colchas, pero muy buenas. Te sacan del apuro, mira. Deal of the day. Es como el día, el especial del día. $35 dólares más impuestos. Como, ya saben, el 9% creo que son como $38, $40 dólares. Pero vean. Yo pensé, de pronto, son ocho piezas. De pronto pensé que eran de Tommy Queen. De todas las tallas, $35 dólares. Aquí hay más. Estas están al 50. Bueno, 50%. Este ya es un poquito. Pues hay otras marcas, ¿no? De la Hotel Collection. Que son más. Pero vean estas. Estas estaban así como en super oferta. Estas están medio feyukis. Pero miren. De $80 a $20 dólares. De la talla que tú quieras. Twin, full, queen, king. 18, 99, 19. Más en impuesto como $23. O $22. Está en ese diseño. Miren las sábanas. No creo que sean de muchos hilos. Pero te dan el servicio. Y esta se me hizo más bonita. También de, si se fijan, hasta. Tienen como que estas sí se las llevaron. Miren el diseño. De todo así, $20 dólares. Miren, 19 más impuestos. De todas las tallas. Chequen. Esta no es fea. Me parece algo así. La calidad, algo así. $20 dólares. Están delgadonas. Pero aguantan. Aguantan la vara. Miren. Eso está padre. Estos duvet. Ay, me encantan. Estos duvet. Te compras ya el de abajo, ¿no? El duvet. Y ya le cambias nada más esta parte. Cuando yo viví en Italia. Allá se usa mucho esto. Yo no sabía ni para qué. Y desde entonces me encantó. Ya le cambias. Ya nomás compras el duvet. Es como una sábana. Y se la pones a tu duvet. Lo cubres, pues. Mira, ese es el duvet. By Charter Club. Esta es buena marca. Esta la ven en San Luis. Así es en ropa y en toda la Charter Club. Mira, este es el duvet. Básicamente esto es lo que es. Es como una cobija. Y ya tú compras. Compras el duvet. Mira, estos son los diferentes duvets. Pero en sí te llevas. Como cuando lo vas a lavar. Ya nada más lavas la sábana. No necesitas lavar todo el cobijero. Este lo dejas y lavas tu duvet. Entonces es una súper buena idea. Y bueno, aquí miren. Damask con el 60%. Oh my God. Aquí hay más. Miren nomás. Ya voló todo esto. Me imagino que eran Down Alternative. Mira, este Full Queen. Esos son duvets. Esos son caros el duvet. Pero lo gastas una vez. Miren esto al 60%. Miren, Charter Club es bueno. Charter Club es buena calidad. Y pues al 60%. Las sábanas. Mira. De, ¿cómo se dice? De esos caballitos. Mira. Para niños. Mira qué bonitos. Para decorar la recámara de tu nieto. O de tu niño al 60%. ¿De cuánto? ¿No dice? ¿Quién sabe? Así es que amigas. Con esta, como dicen. Yo con esta me despido. Me las traje aquí a Macy's. A la Macy's. A la Macy's. Miren esta Queen. No es fea. Mira qué bonito. Cuando me casé con mi esposo. Él tenía una de estas en café idéntico. Así con esto. O así esta combinación. Muy parecido pero en café. Tiene pues. Tenemos ahora. Anyways. Ya. Creo que es todo por hoy. Mira qué padre. Este. Me las voy a llevar aquí. Vamos terminando. Para despedirnos. Pedirnos. De este. Mira 70%. Todos. Una locura. Las tiendas. Todas están. Ay Jesús. Están locas. Vean esto. Esos me encantan. Son suavecitos. Miren de todos los. Tienen un nombre pero. ¿Cómo se les dice? O sea son colches, cobertores pero más delgados. Miren las toallas. Qué bonitas. 65% de la marca Stuart. Y pues todo. Manteles. Mira. One day sell. Único día de venta. Qué hubo, eh. Aventando la casa. Mira estas. Están padres. Están delgaditas. Ay no. Qué horror. Las almohadas volaron. Como pueden ver. 40%. Todo, 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 todo. Coltouch. Las almohadas. Gel memory phone. 60%. Ay no, no. En fin. Yo ya me iba señoritas. Ya con esta me despido amigas. Aquí ya voy saliendo de todo lo de la. Como podrán ver me vine sin Sarita. Y pues. Ya. Ya vamos de regreso a casa. Ay no. Vean esto. Vean todo lo de Michael. Es Michael. Y ya está. Y ya está nuestra marca favorita. Su marca favorita. Vean las chamarras. Ya llegaron las chamarras. Ustedes podrán creer. Ya las chamarrales aquí. Miren. One day sell. 50% de descuento. Ya está el Vince Camuto. Ya están las chamarras. Vean. Michael Kors. A ver. Déjenme ver qué cuestan las Michael Kors. Ya que andamos aquí. Hay 200 dólares. Y no tienen 50% 100 dólares. 100 dólares era o cómo. Pues yo creo. Y del original precio. En fin. Este. Y ya venimos. Pues me despido mis hermosas. Me despido. Que Dios las bendiga. Ojalá y les haya gustado. Y déjenme un comentario. Si quieren que les haga más videos. Como estos. Estos. Calvary. Cl elétrica. Si. 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 Cuando. Si. Si. Gracias.